Y bueno, desde la cuenca nos vamos ahora a la costa de Oaxaca, a un lugar extraordinario que se llama Santos Reyes Nopala. Es buen momento para visitar Santos Reyes Nopala, por supuesto en enero, el Día de los Santos Reyes, y por supuesto también en Santa Cecilia, ahí en noviembre. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver la boda chatina, que consiste en dos visitas para formalizar el compromiso a los padres de la novia, para después el quedamiento y el intercambio de rosarios. Desde 1997 está Santos Reyes Nopala en esta fiesta, Ivette. Y que además es también una costumbre que los padres del novio en esta boda que vamos a ver a continuación le den un regalo a la nuera. Pero ¿qué les parece si mejor observamos la presentación de Santos Reyes Nopala, quienes nos traen el día de hoy la boda chatina, torna a bodazones y chilenas representando orgullosamente a la región de la costa? Esto es La Gelaguetza. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Una boda chatina comienza cuando hasta el hombre está en edad de sentar cabeza. El día de la boda, la novia es vestida en casa de su madrina de velación, acompañada por algunos familiares con ropa típica de la región, para que posteriormente, entre jueces y a ritmo de la banda, dirigirse a la iglesia, donde más tarde, seguramente, se encontrará con su prometido. Ya en la iglesia realizada la misa, les he colocado el lazo por parte de sus padrinos de velación, como unión del matrimonio, entrelazan los anillos de compromiso y muy discretamente, se dan su primer beso. Una vez terminada la misa, todos se dirigen a casa del novio para celebrar con sus invitados. Mientras la banda toca alegre sus marchas y pasos dobles, el pueblo y los padres y familiares se preparan para un momento de tradición, un momento de costumbre, la bendición que consagra este bendito matrimonio. Allí mismo, las personas hacen entrega de sus regalos, recibirán un gallo y una gallina que significan la unión y el crecimiento de la pareja, un bule para el trabajo en el campo, los platos del trabajo, mientras que al varón le serán colocadas mascadas en el cuello, para la abundancia de los hijos y el machete encubiertado, para el trabajo en el campo. Una vez que el casero ha invitado a compartir el pan y la sal, y los novios salen al patio de la casa, donde ejecutarán una chilena con luzón. Y arriba, Huacaca. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Verdad de Dios! ¡Es así como se vive la alegría en casa de los esposados! ¡Oh! ¡Echale! ¡Es así como se vive la alegría en casa de los esposados! En una mesa te puse Cuatro balas de listón En cada esquina una rosa ¿Quién me dio mi corazón? En cada esquina una rosa ¿Quién me dio mi corazón? ¡Ay, ay, ay! A mucha honra, verdad de Dios Este es el himno de mi pueblo La Chinita de Nopala ¡Eh! ¡Eh, chale, paisano! ¡Eh, eh! Una calandria amarilla Picoteaba una papaya Una calandria amarilla Picoteaba una papaya Me miraba y me decía Soy Chinita de Nopala Me miraba y me decía Soy Chinita de Nopala ¡Eh, ay, ay! ¡Felicidades a todos los que están en esta mañana! ¡Eh, ay, ay! ¡Chale, chale, chale! Al siguiente día Se realiza la torna boda Una de las costumbres que todavía se practica en este pueblo hermoso Y que consiste en que los padres de los padrinos hacen entrega del presente a los que fugieron como tal El hombre lleva un guajolote El hombre lleva cargado un guajolote adornado con flores y cerillos La mujer una canaza de pan con pan de yema y chocolate Licencia vengo pidiendo al dueño de este borlote para cantarle al padrino Los versos del guajolote ¡Eh! ¡Uh! Ahí está la entrega del presente Y es aquí donde corresponde a los padrinos hacer el gasto Donde repartirán las bebidas que se acostumbran en la región chatina como lo hace el tepache y el mezcal Y todos alegres al compás de las notas musicales Y esta es la delegación de Santos Reyes Nopala con cariño y respeto para todos ustedes ¡Eh! ¡Uh! ¡Échale, paisano! ¡Uh! Chale, chale, paisano! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la voz de la mujer chatina! ¡Ahí está la voz de Dios! ¡Eh! ¡Chale, chale! Ya con esta me refiero y lo hago con mucho afán para entregarle al padrino el guajolote y el pan ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh, ay, ay! ¡Échale, paisano! ¡Uh! Y estas son las costumbres de la región chatina, en especial de Santos de Reyes en Opala. ¡Échale, paisa! Voy a dar la despedida al pie de un verde nopal para entregarle al padrino su botella de mezcal. ¡Échale, paisa! Uno para estar pegado a mi alma y de cabecera a la otra. ¡Échale, paisa! ¡Échale, paisa! ¡Échale, paisa! Y no podía faltar, claro, en cada una de las fiestas en este pueblo. No puede faltar el quepache y el mezcal, que es la bebida que se acostumbra en este pueblo. Y ahí sí, así termina la gente en cada una de las fiestas, pero muy contentos y muy alegres. ¡Échale, paisa! ¡Ó, paisa! ¡Qué cosa hace el mezcalito, Dios mío! ¡Ó, paisa! ¡Ó, paisa! ¡Ó, paisa! ¡Ó, paisa! ¡Ey, ey, ey! Y en el quinto 6 de enero Yo te invito a que vayas a pasear Porque el tazaco por meto seguro lo encontrarás Y no quiero despedirme pues mi chilena no acaba ¡Que viva mi pueblo hermoso! ¡Mi Santo Reyes Nopala! ¡Esa es la alegría que se vive el 6 de enero En su pueblo hermoso ¡Santo Reyes Nopala! ¡Chale, chale, paisa! ¡Ahí está para ustedes la delegación de Santo Reyes Nopala con la entrega del presente! ¡Ea! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Gracias por esas palmadas! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Váyanla aquí a la nitra! ¡Váyanla aquí a la net! ¡Nep, bien! ¡Chale, chale, paisa! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba la bola! ¡Eh! ¡Gracias! Ahí está, ahí está todo lo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va la veraguesa! La probadita del café de chile tusta, de la tostada, de los tamaritos de calabaza, tamales de limona. Aquí va para todos ustedes, disculpen lo que no podamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!